También con esta imagen de otra estación dañada. Ya veíamos que diciembre nos dejó también, inicios de enero, nos dejó una estación violentada y esta es la segunda, estación colmena, destrozada, ¿no? En medio de estas protestas. Vean ustedes, las lunas, las puertas, todo, ¿no? ¿Quiénes son los perjudicados? Todos los usuarios, porque la estación se tiene que cerrar hasta poder refaccionarla, ¿no? Una estación menos. ¿Qué ocurre cuando comienzan las protestas en horas de la tarde? Se suspenden los servicios, ¿no? De verdad que estamos frente a un círculo de violencia del que no salimos. A esta hora de la mañana está nuestra compañera Yulisa Rivera para que nos muestre en vivo la estación colmena hoy lunes. Yulisa, vamos contigo, adelante. Claudia, Pamela, buen día. Bueno, así es. Estamos en la estación La Colmena, tantas veces golpeada por los manifestantes y, bueno, en esta última manifestación pasó lo mismo. Esos vándalos llegaron hasta este lugar y destrozaron las mamparas en este caso. Pero, bueno, a esta hora de la mañana ya vemos que ha limpiado todos los destrozos. En muchos de los casos, en muchas de estas mamparas ya solamente hay micas precisamente para evitar que esos manifestantes puedan nuevamente destrozar la estructura de la estación La Colmena. En este caso, estamos observando que la estación está funcionando con normalidad. Hay pasajeros esperando los vehículos, en este caso los buses del Metropolitano. Estamos viendo también al personal de la municipalidad que, de alguna u otra manera, está presente ante la demanda de los pasajeros. No ha sido como en otras ocasiones que tuvo que ser clausurada debido a los destrozos. En esta oportunidad estamos viendo que estaba funcionando con total normalidad. Lo que sí podemos observar es que aún no han quitado estas pintas que han dejado estos manifestantes en la entrada principal de la estación La Colmena. Pero seguramente en cualquier momento van a realizar la limpieza respectiva. Por lo pronto, solamente han retirado lo que son los vidrios rotos por esos destrozos, las piedras que también encontraron en este punto de la estación. Así que vamos a estar nosotros seguramente pendientes. Claudia, Pamela, más adelante seguramente ante este evento que se ha registrado, van a colocar seguridad al personal policial para nuevamente evitar que los manifestantes lleguen hasta este lugar y causen destrozos. Vamos a estar bastante atentos a los usuarios. Si alguna situación se registra en la estación, nuestro número de WhatsApp está ahí. A lo largo de todo el programa, 981-349-940, de registrarse cualquier situación. Nosotros, por supuesto, vamos a estar sumamente atentos. Y constantemente revisen las redes sociales, que por ahí se está dando información de si se habilita el servicio, de si se suspende, de cuáles son las condiciones. Muchas gracias, Yulisa. Vamos con más. Vamos con más.